saludos especiales muy buenas tardes señores y que tal cindy bienvenida a un año 2022 comentarlos un poco cindy qué tal has pasado he pasado bien paseando trabajando comiendo que más de hecho de bueno que lo que uno hace es comer pasear y trabajar ya para finalizar el año si se mire ni vídeos les había grabado ustedes en este mes hasta hoy que les voy a digo si verdad o si yo creo que si les había grabado ya de año del año pasado contenta regresate a la playa hoy había ido a la playa que no fui a la playa no fuiste hasta hoy la playa para el 25 para el primero que la gente va a la playa yo no he venido a la playa en este tiempo de vacación porque muchas personas verdad se vienen muchas muchas personas y el trato de evitar los lugares donde haya demasiada gente si se fijan ahorita hay unas cuantas personas pero no tanto está que no es peligroso y yo no quiero enfermarme no quiero morirme soy muy joven tengo mucho que vivir y lugares que conocer vaya si ha visto algo diferente sin comentarlo les cuento que siempre estamos aquí en la playa del espino a los alrededores de rancho las frisas ustedes ya saben muy bien del lugar que yo les estoy hablando en efecto don miguel verdad que ya ha salido en los vídeos que ustedes lo conocen muy bien es el que ha mandado hacer estos ranchos a la orilla de la playa porque para esas épocas donde visitan muchas personas se le llena demasiado y a él se le ocurrió que a la orilla de la playa a las personas le podría gustar pasar un buen rato cuando está lleno aquí lo que ponen son amasas, mesas y sillas verdad para las personas que quieran y se acomodan ahí bueno Cindy te parece lo que son las cabañas en la playa si están bonitas me imagino que el sol en la mañana no da mucho y ahorita en la tarde después que bajen quedan perfecto pero están bajitas y aquí si vengo con toda la intención del gusto dejo la cabeza hey de veras, no pero mira las otras te fijaste para alguien más alto que yo deja la cabeza aquí deja abajo pero como el chiste no es andar parado ni corriendo por aquí sino que como dar una hamaca acostarse o en una silla comer viendo el mar ajá pero de que está bonito y está grandiosa la idea o sea aquí un rancho o sea así como este porque rancho es un rancho hay como restaurantes, hoteles y todo eso así de finos y caros pero o sea un rancho como este que tenga este ambiente así no hay aquí a los alrededores que por cierto vamos a seguir caminando para que ustedes sigan viendo entonces muy genial la idea se le llena muchísimo de hecho a las miedas 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 ay de veras miedas 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 m mi regalo del amor y la amistad como que ya me lo vio que lo andaba en el carro bueno aparte de eso cindy que se están haciendo estas cabañas bueno ya están hechas apreciamos allá pues las cabañas las propias donde pueden estar con la familia disfrutando pidiendo sus pedidos de mariscos o lo que te guste porque acá hay de todo un poco no sin de toda la comida de la playa y la que no te playa pollo carne en especial verdad lo que uno siempre busca es comer pescado marisco camarones tu plato favorito sin pescado el pescado últimamente fíjate que yo no había comido tanto o sea no lo había comido los camarones entonces hoy lo he probado en sus distintas presentaciones y me han gustado entonces a veces he acompañado el pescado con camarones o sea o el pescado relleno que lleva camarones como crema no sé y también los camarones al ajillo los camarones empanizados los camarones entomacados entonces ya como que aprendí una variedad sobre sobre eso y me han gustado pero a veces siento que me caen un poquito pesado en la pancita porque como no estoy muy acostumbrada a comer eso igual pescado no como todos los días que es muy saludable sí pero casi que no lo como porque el que llevan a vender a la ciudad no es el mismo que el que producen aquí claro entonces casi no lo compro tengo que estar bien segura de dónde proviene no vaya a ser que venga del río grande de san miguel que está súper contaminadísimo entonces no lo compro oh my god a que cindy bueno cindy y las maquitas puedes sacar obvio que aquí van a haber macas me imagino es que me imagino yo como les decía que aquí ese es el objetivo cuando hay bastantes turistas que por eso también se ha creado esto porque el espacio adentro no es suficiente se ponen las hamacas y ya me imagino yo no más a esta hora comiendo comiendo minuta y después para la mar toda una vida de ricos de lujo que más uno puede pedirle la vida nada más va que estar saludable con la familia pienso yo que es mi punto de vista no? así que no sé eso pienso que opina usted dígame también y así espérate que aquí tengo que andarme con cuidadito no puedo irte viendo mucho porque déjame la cabeza no te vayas a llevar el no pero está lindo está muy lindo acá mira pones la maquita y allá tenemos a don mar así que a doña mar más que como quien dice pues no te metas pero ya te fijaste que aquí pues el mar no se mete con don clemente quien clemente don miguel don miguel disculpe don miguel don miguel este está recordando al finado clemente que hace poco murió verdad lamentable lamentable quizás muchos de ustedes que ven los vídeos han de ir una una tan sola vez fui ahí ese lugar y realmente esa comida vale la pena todo el reconocimiento que el señor tuvo así que recuerde que pues abajo le va a aparecer el número de acá de mira mi patita de pollo de pollo será ya caminé por ahí están ahí o las patitas de chucho sí también vea sí impresionante lugar pero hermoso en esta tarde miren la caballa como se ve puede disfrutar la familia por allá tenemos familias disfrutando de una buena maca ya se vinieron a bañar ahora están disfrutando un rato para venir más al rato sí comparten ese ambiente de estar un poquito más a sol en privado un día de semana para que no esté muy lleno aunque no sea vacación si uno viene viernes sábado domingo estos lugares siempre permanecen llenos y nos comentaba don miguel que aunque sea día de semana siempre está teniendo turistas que hoy como que eso del turismo empieza a funcionar más aquí ha tenido más presencia más presencia aquí así que bueno no porque a veces esta playa considero yo que la playa del destino es un poquito menos frecuentada por estar un poquito más retirado entonces pero últimamente pero es la mejor playa a mí me encanta a mí no personal me gusta muchísimo más pero es por lo mismo porque estaba muy retirado entonces las personas se quedan en el lugar que es un poco más accesible más cerca más barato para llegar ya vamos a finalizar claro que sí ya casi pues sigamos viendo acá donde puede detrás de puede venir disfrutar traer su hamaca y todo eso vea para que pueda disfrutar acá este hermoso y bello lugar miren impresionante hoy si te puedes tirar la arena sin ti porque no hay sol y por allá tenemos a firula y señores miren como que sabe que le estamos hablando como que dice a mí no me gustan las cámaras no me grabé si ahí está firula ah no mi esposo dice hay una esposa ay una selfie ay mira 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 firula hay firula hay firula hay ah no es hembra si es una hembrita si es una chica es una chica así que recuerden seguirnos en nuestro siguiente video señores porque aquí le estamos demostrando parte de lo que acontece en nuestras playas parte de estos camaroncitos así